Todos los pibes de Ministerio saludando a las cámaras de a todo gol y ahí estaba Estación también con sus mascotas el azul de Quequén saludando a su banda con mucho papelito y alguno de los dos entró con 12 no nos vamos a hacer cargo de cuál de los dos fue pero ahí se iba resignado, no iba a poder jugar este partido y se iba con algún amigo que tenía por ahí el primer caño, la primera acción es un caño en el partido y tendrá una chance de gol por la izquierda Estación pero manos de tenaza para Potato Baitán que se quedaba en un tiempo con un cabezazo bastante complicado insistía el verde vestido de blanco pero respondería Leo Ramos con el avance de la espalda pasa entre dos, abre el juego hacia la izquierda enfrenta Alan Giorno, la definición era muy buena apenas centímetros afuera se fue lo que era la primera de peligro para el decano Quequenense que tendrá esta también en el pie derecho de Aldo Tocoshekel pero en la siguiente va a armar una jugada bárbara uno de los mejores goles del campeonato seguramente entre Echeire, Gonzalía y Leo Ramos que ante la presión mete ese bombazo de zurda para marcar así el quinto gol propio en el campeonato el 1 a 0 en el partido una muy linda jugada que inició Mariano Echeire en el círculo central y la terminó Leo Ramos el 1 a 0 para Ministerio estaba en el marcador Mateo con la 9 en la espalda lo probaba desde lejos a Pototo que respondía de buena manera como respondió durante todo el encuentro en esta controla y la detiene antes de que se vaya así se iba, lo que terminaba era el primer tiempo la segunda mitad con Yayo Basigalupe haciéndose cargo de todas y cada una de las pelotas paradas para el equipo de estación en este caso la bocha se iba afuera y de nuevo el tiro libre para Yayo que prueba desde afuera bocha por arriba del travesaño ya estaba en la cancha el número 16 Tomás Sánchez que iba a ser también protagonista del ataque de estación acá la amarilla para el 15 David Leguizamón que se iba como si nada amonestado insistía Bongevani el pelado que ya estaba en cancha para los centros que tirarían Yayo Basigalupe y el resto del equipo lo iban a buscar por arriba claro, Eslungo ganaba a Pototo metía el gol pero había posición adelantada que marcaba el juez de línea con anterioridad no entendía nada el pelado quería que le explicaran de nuevo la jugada seguía ganando Ministerio 1 a 0 y en esta se le complicaba tras el rechace del rebote en el defensor pero de un cachetazo certero la sacaba Pototo Gaitán por al lado del palo Aldo Shekel iba a probar con la cinta de capitán en su brazo derecho lo intentaba desde lejos y Alan Yorno con una de las mejores tapadas seguramente de la fecha también de cachetazo la sacaba por al lado de su palo izquierdo insistía a esta acción desde larga distancia la iba a buscar de la manera que fuera en este caso Sánchez para Basigalupe aparecía Bon Giovanni que le erraba por muy poquito no lo podía creer hubiese sido también un golazo de cabeza y acá lo camisetea el jugador Leís Zamora Muchastegui le muestra la segunda amarilla Miguel no se aviva y se va haciéndose el sota al número 15 hasta que de buena manera después de línea le avisa y ahora sí la arroja para el final del encuentro con 10 terminó Ministerio pero festejó con su gente le ganó el clásico de Lequén 1 a 0 a estación e e e ¡Gracias!